¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de perfiles. Hoy tengo el honor de presentar un polifuncional, porque no sé si presentarlo como productor musical, como un hombre vinculado a la gastronomía, como un productor o mánager de bandas, o presentarlo directamente como músico. Leandro Quiroga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? De todo un poco en tu vida. Sí, sí. Sobre todo detrás de mis pasiones, de las cosas que me gustan, he ido por suerte pudiendo desarrollar actividades en la gastronomía, en la música, por supuesto, que es mi actividad principal, pero bueno, en la gastronomía también, y últimamente también en el fútbol, que es otra cosa que me apasiona. Quizás una de las partes menos conocidas de vos es que tenés una banda, que sos músico, que tocás la viola. ¿Cómo se llama la banda? Se llama Otro Pulso, Otro Pulso, el Instagram es Otro Pulso. Es un proyecto muy nuevo, me gusta mucho tocar, toqué toda la vida, por eso también me acerqué a la producción. Reconozco que me encontré más talento para producir que para tocar y me invirtió mucho producir. También produzco de una manera, creo yo, distinta. Hay productores muy interesantes en todas partes, pero distinta a la mayoría, si se quiere, que es una producción un poquito más artística, más cercana al perfil del músico. Y sí, tenemos una banda con Pablito Oliva, con Pablo Oliva, que es un gran cantor argentino, con Damián Taveira y con Manu Ojeda, un cuarteto que se llama Otro Pulso, que ya tenemos un repertorio propio, y ojalá en marzo, abril, nos metamos a grabar un primer disquito. Bueno, una novedad entonces. Eso es para divertir más un rato. Está muy lindo, no me gusta, me divierte, obviamente. Y creo que este es el primer proyecto que tiene algo interesante para mostrar, por eso quiero grabarlo. ¿Cuándo te viniste de Argentina a Uruguay y por qué? En realidad mi familia es uruguaya, soy el único argentino en toda la familia. Yo nací ya en Argentina, mi hijo se fue a vivir a Argentina en el 74, yo nací en el 77. Crecí allá, me crié en Argentina, pero vine toda mi vida acá a Punta Gallena, porque mi madre es de Punta Gallena. Mi abuelo vino acá a urbanizar Punta Gallena con Bonet, con el arquitecto, con Antonio Bonet en el 44 creo, se enamoró del lugar, se quedó. Yo vine toda mi vida de vacaciones, hace 24 años que vengo a trabajar, porque tengo medio y medio. Originalmente abrimos con mis hermanas, después se fueron a mis hermanas, se sumaron mis padres. Yo he estado en todo el proceso estos 24 años, y hace 8 años, porque cada vez me costaba más volver, venir en diciembre, volver en marzo, sobre todo desde que fui padre, empezó a cambiar mucho eso. Cuando mi hija tenía 3 y mi hijo tenía un año, creo que sí, un año, decidimos venir más a hacer 8 años para acá, y la verdad que no me voy. Por lo menos mi pensamiento de hoy es que no me voy más. ¿Hace cuántos años ya venís haciendo el festival de medio y medio? 24, lo que te decía antes. Sí, nosotros nos vaticinaron el peor de los fracasos, cuando teníamos las primeras ideas para hacer este tipo de cosas. Este tipo de artística, en este tipo de lugar, en teoría no debería ser compatible, yo creo que es mentira. Cualquier lugar puede recibir arte de calidad. Simplemente hay que producirlo, hay que ponerse una meta de cómo vender ese proyecto para el público, para las marcas, para los medios que te acompañan. O sea, no es lo más sencillo para instalar, pero también una vez que se instala, quizás sea más sencillo de sostener, porque es un proyecto que se sustenta, valga la redundancia, por sí mismo. Los propios artistas hoy son los que le dan el prestigio a la historia de medio y medio. Es que te pones a mirar y a repasar los nombres para atrás y ni yo lo puedo creer, ¿no? Y tenemos dos escenarios y tenemos casi 40 shows en 60 días todos los veranos, hace 24 años. O sea, es una experiencia medio y medio, digamos. Es una experiencia para Punta del Este un tanto inusitada. Igual Punta del Este tiene cosas de prestigio que han tenido éxito, que teoría no son para un destino de playa, pero Punta del Este tiene una vuelta de rosca, obviamente, ¿no? El cine, el festival de jazz. Pero ¿un lugar que se haya mantenido haciendo un festival de música tantos años? Eso vamos a ser lo único. En realidad, el festival de jazz, por ejemplo, tiene un año más que nosotros, pero un año cortó. Pero un año cortó. Que fue en el 2001-2002. Nosotros no, por suerte pudimos sostenernos todos los años. ¿Y me da la sensación a mí o los músicos realmente quieren venir a medio y medio? Porque cuando he hablado con ellos, me da esa sensación. Y sí, es lo que te decía antes. Digo, no es por sumarme a algo a mí, sino es al revés. Es el prestigio que los propios músicos le dan a la sala y el pertenecer que termina sucediendo. Por supuesto, nosotros los cuidamos mucho. Cuidamos la artística, cuidamos la técnica, cuidamos la parte humana, cuidamos la comida, todo. Incluso tenemos un chiste interno que los músicos vienen por el prestigio, pero vuelven por la comida. Entonces, lo que quiero decir es un combo de cosas. Te pasas unos días, siempre obviamente nos traemos el día anterior. Nosotros no ponemos nunca, tenemos un formato especial de festival que es esto que te decía, 40 shows en 60 días. No es muchos shows en dos o tres días. Que para mí, en algunos casos funciona, lógicamente. Pero es otro tipo de experiencia. Pasa a no ser necesariamente musical. Entonces, nosotros lo que hacemos es un formato que el artista llega, prueba la hora que quiere, ensanlla el tiempo que quiere, no tiene un grupo antes que le desarma o le rearma el escenario y no te deja con la tranquilidad de hacer un show después de haber probado un buen tiempo. En el medio de la prueba, a veces la cortan y se van a la playa, se van a ir a un baño de mar o comen algo súper rico. Entonces, es lógico que redunde eso en conciertos de mayor calidad. Ellos hacen sus mejores conciertos en medio y medio y eso rápidamente repercute en el ambiente regional. Si bien es grande, son muchos artes, es chico también. Somos pocos, nos conocemos hace muchos años. Y es de boca en boca. En el público es de boca en boca y en los artistas es de boca en boca. ¿Cómo no fuiste a medio y medio? Yo me acuerdo la primera vez que vine a Fito, yo había trabajado mucho con Fito, hice varios shows en el interior de Argentina, alguno en Brasil, etc. Y él no había venido y yo soy bastante delicado en eso de cuidar de no poner a nadie el compromiso de tener que venir porque es mi casa. Y no lo había comentado. Y un día estando en México, si no me equivoco, él llama para acá y dice, che, van todos y yo no voy. Entonces ahí, bueno, ¿cuándo querés venir? Y fue uno de los pocos shows que hicimos fuera de programa. Me dijo, bueno, en 10 días estoy libre. Bueno, venite, ¿qué querés hacer? Y me dice, yo quiero tocar los Fataluzos. Y armamos un show con Hugo Osvaldo Fatoruzo, Guillermo Badalá y Fito Páez en Cuarteto. Hermoso. Lo grabó Fito, trajo a su técnico, grabó un multitrack. Vino Larry Cañi, el director de cine, lo grabó a tres cámaras. Y encima tuvo de invitados a dos monstruos del tango, de la música argentina, como es Néstor Marconi, Amanda Ñoño y Oscar Junta en Contrabajo. Fueron unos conciertos hermosos que quedaron registrados. Fito es un material de Fito, nunca lo editó todavía, pero bueno, ojalá que un día lo hagas. Un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto hablar Ella tenía un cabel en la mano Él se acercó y preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Y en todo, en el centro Y en el baño, en paz y amor ¡Qué bien se canta el uruguay, ché! Miren todo lo que yo soy No eran más que el amor Y son más fuertes que el limpo En un café se vieron por casualidad Y también pasan sorpresas, pasan cosas que son inesperadas Como por ejemplo Charly García ¿Cómo se dio esa venida de Charly? Charly hace varios años, ya debe ser tres años Él es que viene a Punta del Este a pasar una semana Zorrito, que es su íntimo amigo, lo cuida Nosotros nos hemos sumado a ese cuidado personal Intentamos armar algo para que la pase bien Es una batida que se merece que lo cuiden A ver qué es lo que él quiere hacer Darle contextos también cuidados para él Sabiendo que va a tener un lugar que va a estar contenido Y que va a tener la técnica que necesite si quiere tocar Él vino y tocó acá el año pasado El primer show fue acá en esta cervecería Ah, mirá, no sabía Sí, y fue un show espectacular, salió por todos lados Pero a la vez el año pasado Todos los años que ha venido ha tocado en medio y medio de invitado Y el año pasado él pidió hacer un show propio Con venta de tickets, en medio y medio Fue hermoso, qué te voy a decir La noche anterior, o sea, este año pasado Tocó acá en la cervecería Después fue invitado de Rada Y tocaron con Rada Y se sabía todos los temas de Rada Se sabía todos los arreglos Estaba Lenine, que estuvo con él charlando Entonces Lenine, Rada, Charly García Son cosas muy fuertes que suceden en medio y medio Y que está bien las fregaste Pero también las terminas de creer ¿No? ¡Llaht, trenza! ¡Llaht! Lo�! ¡Llaht, trenza! ¡Llaht! Llaht Clicker ¡Gracias! 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 A la hora de armar ladrilla, ¿qué tenés en cuenta? ¿O qué tiene? No sé si lo hacés vos o solo. No, no, yo sí. Consulto, consulto obviamente con gente de todo tipo. Consulto con mi mujer, con amigos músicos, con productores. Consulto algunas cosas, pero yo siempre estoy bastante atento a lo que va pasando y aparte tenemos como un... Yo tengo algunos mapas en la cabeza para programar medio y medio que me gusta tenerlos y me gusta cuidarlos. Como de equilibrios. Una, yo siempre programo pensando en un camino. Porque siempre pienso que hay gente que acá viene de a 15 días o una semana. Entonces quiero que en el corte que vos le hagas a medio y medio, vos tengas el espíritu de medio y medio. Que no tengas en 15 días todo lo mismo o algo similar. Entonces yo lo que hago es... Intento armar una programación que sea ecléctica en todo sentido. Porque yo me encanta pregonar el espíritu ecléctico en la música. En todo, en los estilos, en las tímbricas, etc. La popularidad. Entonces nosotros intentamos hacer artistas muy populares y después que venga alguien de nicho. Artistas con megabandas y después un artista solo. Guitarra, después piano, etc. Etcétera, etc. Estilos musicales, por supuesto. Rock, tango, folklore, jazz. Dentro de la música popular hemos programado todo. No programamos música clásica porque no me considero un conocedor del tema. Entonces prefiero dejarlo para quienes sepan. Este... Es un festival que programamos... Aparte programamos los tres países. Argentina, Uruguay y Brasil. Casi siempre hay un invitado de afuera. Este... Pero... Intento equilibrar todo eso. De Argentina, de Uruguay, de Brasil. Del rock, del jazz, del folklore. Las formaciones, los estilos, las popularidades. Y ahí armar un camino, insisto. Que me divierta a mí primero. Claro. Si no me divierte. Y siempre tengo una parte importante de la programación. Ponerle que la mitad. Para artistas que vienen seguido. Hay artistas que vienen dos o tres años. Después vienen uno. Después vienen uno. Después vienen dos. Que son los artistas de la casa. Pero yo digo artistas de la casa. Que a mí me encanta que el público haga. Y a mí mismo. Uno le puede ir siguiendo la carrera a través de los años. Son 20 y pico de años. Hay artistas que han tocado 10, 12, 15 veces estos 20 y pico de años. Y seguir la carrera de artista. Los discos que van pasando. La madurez del artista, etc. A mí me encanta. Y la otra porción, la otra mitad de la programación. La dejo generalmente para que estas 20 y pico de años. En mi boca no hay control. Está cayendo a sus pies. La pierna es solo un abrigo. Al menos no moriré. Y la otra mitad de la programación. 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 No. 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 Gracias.